La segunda parte de crear un correo electrónico para el niño, en mi primer video fuimos paso a paso como poner nombre y apellido, registrar contraseña, crear el usuario de correo electrónico, hacer obtener unas condiciones, pusiste un correo electrónico como padre, que tú seas responsable de la creación de esa cuenta. Y ya que Google te pidió la contraseña de tu correo electrónico, verificaste todo, entonces ya te manda esta pantalla para que puedas corregir con Family Link de cómo puedes controlar el uso de tu hijo en esta aplicación. Entonces aquí está elegir opciones de configuración contraseña y luego administrar el tiempo de pantalla. Entonces todo esto lo puedes hacer en esta aplicación Family Link y luego también tú puedes ver la ubicación del dispositivo, como puedes entrar y ver dónde se encuentra a tu hijo o tu hija con su tableta, con su teléfono Android, cosas así. Entonces aplicaciones aprofadas de forma remota, igual tú puedes controlar qué aplicaciones quieres que tengan. Entonces estas funciones requieren la aplicación, entonces tenemos que bajar la aplicación Family Link para iPhone o para Android. Entonces arriba viene el correo electrónico tú como padre y en esa tú como padre puedes administrar el grupo familiar, puedes crear otras cuentas, puedes agregar a tu esposa, puedes agregar a otras personas o miembros de la familia que podrán ser bien conectados. Entonces toca aceptar para continuar o cancelar para no hacerlo. Ok, segundo paso, por ejemplo, controles de Google Play, aquí puedes, en filtros de Google Chrome, aquí van a tratar de bloquear los sitios para adultos, solo permitir algunos sitios. Entonces permite que algunos sitios puedan personalizar su propia lista desde Family Link. Entonces si eres un padre muy restrictivo y te gusta sentarte y verificar todo, todo, entonces les quiero que vayas a solo permitir algunos sitios. Entonces tú vas a verificar qué sitios tu hijo puede navegar, a lo mejor nomás en Google para buscar si él tiene preguntas o en esta mediano que es tratar de bloquear los sitios para adultos. Entonces él tiene la libertad de ir y cualquier sitio, pero si hay un sitio adulto en el sistema se va a bloquear. Pero hay que considerar que estos tampoco son 100% seguros, entonces siempre hay que tenerle un ojo a los niños. Este, vamos a hacer filtros de búsqueda de Google. Este, vamos a tomar aquí activar, desactivar. Entonces este, si te activas, te van a poner un filtro en la búsqueda. Como hay ciertas palabras que van conectadas con otras palabras, entonces este, se van a filtrar y este, van a bloquear ciertas, como el sistema sabe que es un niño, va a bloquear ciertos contenidos que son inadecuados. Entonces te sugiero que dejes activar. Vamos a regresar aquí en controles de Google Play. Aquí en la aplicación de Google Play, tú puedes escoger las aplicaciones y que tu hijo puede ver para poder bajar. Ok, entonces, este, menores de 10 años, te sugiero que dejes aquí en adolescentes. Este, o si quieres como los más restrictivos posible, puedes dejar ahí. Cuando toca aceptar, se guarda ahí. Este, aquí, yo creo que los medianos serían adolescentes, que ellos bajan juegos para, pues son puros juegos para niños. Este, ya si quiere mayores de 17 años o mayores de 10 años, los adolescentes menores de 10 años, o todos más restrictivos en la primera opción. Entonces este, toca aceptar. Y en las películas, en las películas, las películas que recomiendan es, puedes escoger el PG-13 o PG, o G. El G es general, PG es familiar, cualquiera de esos dos. Y tocas aceptar. Ok, también en TV de Google, este, esos son los programas que tú, que ellos van a poder ver si tienes el Google TV o YouTube TV. Este, entonces, puedes escoger TGPG si es menor de edad, menor de 10 años, o de 10 para arriba. Puedes escoger el 14, o cualquiera de esas cosas. Y unrated, pues es, es completamente también vulgar. Entonces, este, tú escoges cuál de esos tú quieres poner para tu hijo. Cuando terminas, tocas aceptar. Ok, cuando terminas, y nomás vamos a siguiente. Entonces, el siguiente paso es ya instalar la aplicación. Entonces, puedes instalar para ti y para tu hijo. De hecho, si quieres ver la ubicación del dispositivo después, tienes que hacer esto. O solamente quieres instalar una aplicación, esto, para tu hijo. Y, este, puedes agarrar su tableta o su teléfono y hacer algunas restricciones como programar la hora que el teléfono ya no funcione. Porque es hora de ir a dormir o que no se levante y empiece a ver videos mientras tú estás dormido, dormida. Entonces, este, te recomiendo que escoges la primera, la recomendada. Una aplicación para ti y para tu hijo o hija. Siguiente paso, te van a decir qué teléfono quieres que te mande en la aplicación para que lo bajes. Te van a dar un enlace para tu teléfono y también aquí para que instales en el teléfono o tableta de Félix. De tu hijo o hija. Ok, cuando vas a ese siguiente paso, este, te da esta opción. Entonces, nomás abajo dice activar apps administración de este dispositivo. Ok, aquí vienen las aplicaciones del aparato. Pero esas son aplicaciones que ya vienen en el teléfono. Entonces, este, pues, vamos a ir a siguiente nomás para llegar a la pantalla principal. Si quieres crear una copia de seguridad, todas las fotos y videos que tu hijo toma en el teléfono o tableta se van a guardar en la, en su aplicación de Google Fotos. Todos los dispositivos están conectados. Nomás vamos a ir a siguiente. Deja activado el mantén al día. Y ya llegamos aquí en la pantalla. Tocas aceptar en Google Play. Y estamos aquí en la tienda Android. Entonces, aquí están las aplicaciones. Este, todos son para niños. No hay ni una otra cosa. Entonces, muy bueno. Entonces, en la pantalla de teléfono de tu hijo o tableta va a aparecer la, el icono de Family Link. Entonces, abrimos esta aplicación de Family Link. Y la primera que dice, le pregunten a Félix lo que ven tus padres. Ellos pueden ver el consultar límite de las aplicaciones que tu hijo está buscando, bajando. Este, aquí puedes ver la aplicación instalada el día de hoy. Qué aplicaciones instaló. Luego, la configuración de su cuenta. Configuración de su cuenta. Más información. Tiempo de sincronizar. Aceptos. Y aquí dice cómo administrar la cuenta de Google de tu hijo aquí en esta aplicación. Toma tu tiempo. Revisa paso por paso. Si es una información que quieres saber, este, en tu teléfono, nomás, léelo ahí en tu, su tableta. Vamos a bajar la aplicación en tu propio teléfono, como padre o madre. Ok, cuando lo hables vas a ver esta opción. Vamos a ir rapidito con cómo usar esto. Escoge el correo electrónico que fue sincronizado con la cuenta de tu hijo o hija. El nombre de tu hijo o hija. Y vamos a ver. Entonces, puedes configurar la cuenta, puedes, este, la ubicación. Yo digo que aceptes configurar para que puedas ver la ubicación de los dispositivos. Entonces, aquí puedes leer lo que viene ahí y tocas activar. Entonces, ahí el teléfono va a estar buscando la ubicación. Y ya te localiza la ubicación del dispositivo. Y luego, en siguiente, en Google, definir límite de búsqueda de Chrome. Ahí están todas las cosas que tu hijo o hija usó en el teléfono o tableta. Te dice ahí lo del tiempo del límite. Lo está calculando y tú lo puedes ver. En horario de uso, puedes configurar cuánto tiempo quieres que tu hijo o hija sea en su teléfono o tableta. Aquí está el horario. Los domingos, puedes hacerlo sin límite. Que puede ser el tiempo que quiera. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Aquí tú puedes tocar y subir o bajar, quitar o bajar la hora. Aquí en sábado tú puedes poner tiempo o dejarlo como sin límite. Entonces, ahí puedes poner todos los días. Fin de semana, sábado y domingo. Entre semana, aplicar esto. La hora que tú escojas todos los días. Tocas más, más, más. Tú eliges el tiempo. Tocas aquí hora de dormir. Tú eliges la hora que tiene que irse a dormir. Si duerme de 9 a 6 de la mañana, a 7 de la mañana, lunes a viernes, nomás lo calculas. Entonces, tocas acá arriba para programar durante la semana. Y cuando ya tienes todo listo, nomás lo guardas. Y ya se guarda el teléfono. Este, no se va a poder usar. Entonces, hoy viernes. Es a la 1 con 9. Voy a bloquear ese teléfono. A partir de la 1 con 11 minutos. Entonces, voy a mi aplicación y pongo a la 1. 1 y los minutos están arriba. Entonces, voy a... Ahí está, 1 con 11. Y es a... P... Toco acá abajo que es PM. Y toca aceptar y se guarda. Y desbloquearlo a la 1 y los minutos 1.15 PM. Aceptar y se guarda. Y este... Ya nomás toco arriba para guardar. Entonces, en la tableta de a tu hijo o hija va a aparecer pronto. Pronto se apagará las luces. Entonces, son a las 11. Vamos a ver aquí. Espero que no se apague la pantalla esta. Entonces, a la 1 con 11 se va a bloquear el teléfono. En un minuto. Ahí está. Entonces, ya el teléfono es hora de ir a la cama. Regreso a la 1.15. Acceso parental. Emergencia. Entonces, yo como padre puedo entrar. O como madre puedes entrar. O como padre puedes entrar. Pero... Este...